Alberto Díaz Llena de amargura llegaste a mi vida Llena de amargura te pude querer Con amor ferviente te ofrecí mis brazos Entre mis regazos pudiste crecer Llena de amargura Te di mi cariño, te di mi ternura, te brinde mi amor Ahora me distece Con la pena perdida, diciendo con tu vida Así no puede ser Llena de amargura Llena de amargura Hoy tú me traicionas con ese chiquí Sin embargo te digo lo que vas a sufrir Quiero que te marches Con la pena perdida, diciendo con tu vida Así no puede ser Llena de amargura Llena de amargura Llena de amargura Llena de amargura Te di mi cariño, te di mi ternura, te brinde mi amor Ahora me distece Ahora me distece Con tu gran amigo, te brinde mi cariño, te brinde mi cariño, te brinde mi cariño Todavía en la pena perdida, te brinde mi cariño Te di mi cariño, te brinde mi cariño